Si quieres aprender un poco más acerca del proceso de cómo hacer un logo, sea porque quieres dedicarte al diseño gráfico o sea porque quieres emprender un nuevo negocio, te recomiendo que te quedes conmigo porque este video es para ti. Empecemos con lo básico. ¿Qué es un logo? En primer lugar debemos de conocer un poco más al respecto y del porqué de su importancia, ya que esta es la cara de cualquier empresa, lo primero que ven nuestros clientes y la primera imagen que perciben de nosotros, a su vez que es de las partes más importantes al momento de construir una identidad corporativa, pues será un vivo reflejo de que si nuestros valores, objetivos y filosofía como empresa están alineados a lo que nuestros clientes perciben de nosotros. Hay ciertos conceptos que primero quiero que conozcan al respecto y estos son logotipo, isotipo e izologo, los cuales son distintas representaciones de nuestra identidad gráfica como marca. Primero el logotipo, lo que en su mayoría creemos que esto del conjunto de la identidad gráfica no es más que la composición y representación gráfica de la marca, es decir solamente se encuentra representado a través de letras. Segundo concepto sería el isotipo, vendría a ser lo que muchos nombramos erróneamente como logotipo o logo, y este no sería otro más que el dibujo que representa gráficamente a la marca. Tercer concepto sería el izologo, el cual no sería otro más que la combinación de los conceptos mencionados anteriormente, pero mezcladas en una misma composición gráfica. Ojo y aclarando que no pueden ser separadas porque afectaría el resultado final y también el valor inicial que se le está dando a esta marca. Existen también más nombres y terminologías relacionadas a lo que estamos hablando, el cual las recomiendo si es que es de su interés porque nunca sobra un poco más de conocimiento. Entonces cuando ya queremos empezar con la construcción de una marca lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, la elaboración del brief o briefing, que en sí vendría a ser toda la información resumida acerca del proyecto en el cual se va a trabajar y el cual nosotros como diseñadores o empresarios debemos de conocer, porque nos dará las bases para conocer mejor lo que nosotros queremos proyectar y construir como marca, sean qué valores queremos transmitir o a qué clientes nos queremos enfocar o a qué nicho del mercado nos vamos a especializar. Todas estas cosas y más son de suma importancia para que nosotros podamos entender exactamente lo que nosotros queremos transmitir. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que puedas descargar un modelo de briefing y te sirva de ejercicio, para que así puedas comprender un poco más acerca de la futura marca que deseas elaborar. Esto también nos sirve como medio de comunicación entre diseñador y cliente, ya que tú como diseñador puedes tener muchas ideas, pero quizás ninguna de estas sea la más acertada a lo que busca el cliente y este sería el medio para que ambas posturas puedan llegar a un acuerdo y entenderse y así se logre un resultado mucho más satisfactorio. Lo siguiente sería lo que nos toma más tiempo al momento de diseñar una marca y no es otra cosa que pensar y recaudar datos una vez nosotros ya tenemos esta información inicial, pues con el briefing ya sabemos lo que nosotros deseamos lograr, ahora falta elaborar la estrategia para poder lograrlo. Mi proceso es el siguiente, lo que empiezo a hacer es anotar palabras clave o significativas para lo que yo quiero elaborar como marca y de estas desprender palabras secundarias. Esto lo hago con el fin de poder darle el nombre a la marca e ir imaginando lo que quiero hacer como representación gráfica, ya que este ejercicio nos sirve como una lluvia de ideas, con el cual podríamos ir jugando con cada una de estas palabras y al final le podríamos llegar a encontrar un resultado significativo. Esto también nos ayuda a la generación de ideas, ya que las ideas no van a surgir como inspiración divina como muchos piensan. Muchas veces nosotros vamos a tener que ir, salir, buscar esa inspiración y ejercicios como estos nos van a facilitar ese proceso. Una vez ya tengamos una buena cantidad de palabras y con ellas vayamos imaginando, pensando el camino por el cual vamos a ir, lo siguiente sería el proceso del boceto. Sea que simplemente quieras elegir una tipografía y retocarla o quieras construir tu propia tipografía, puedes hacerlo a través de bocetos, plasmando así tus ideas y una vez las veas plasmadas en hojas para que veas qué cosas pueden funcionar y qué no, para que de ellas termines eligiendo la que más se acomode a tu propósito. Algo que te puedo aconsejar sería que ingreses a páginas como Pinterest o Instagram y busques a otras empresas que se dediquen a lo mismo. Esto con el fin de que te vayas interiorizando con el mercado que deseas integrarte y veas lo que puede funcionar en dicho mercado. Aclarando que no es malo inspirarse con la competencia, porque como ya les dije anteriormente las ideas nos surgen solas y todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder mejorar nuestro resultado está siempre bien recibido. Porque no es cuestión de copiar, sino de ver lo que está funcionando actualmente en el mercado y nosotros elaborar una propuesta mejor para ello. En este caso yo estoy trabajando en la identidad corporativa de mi propia agencia de branding. Decidí que solamente quiero enfocarme en el diseño de marcas, dándole un estilo minimalista y funcional a las empresas. Para los tiempos modernos y aplicaciones digitales que existen, decidí llamarlo Simple Studio, utilizando las letras SMPL provenientes de la simplificación de la palabra simple. Pues eso es lo que quiero transmitir, algo funcional, sencillo y minimalista, evitando caer en la sobresaturación y enfocándome solamente en lo que sirve y funciona. Opté por estas dos opciones de logotipo. El primero de ellos, con una tipografía de palo seco, sin remates y sencilla, puede transmitir exactamente lo que busco. Además de dándole un estilo redondeado a la tipografía, lo vuelvo mucho más amigable a la vista. El segundo logotipo sería una construcción tipográfica en base a formas básicas. Pues como en el dibujo, cuando uno quiere empezar a realizar cualquier tipo de composición, siempre se le recomienda iniciar con formas sencillas y de pocos ir escalando a una composición más compleja. Entonces, utilizando formas básicas como círculos, cuadrados y triángulos, es decir, figuras geométricas básicas, terminé construyendo la segunda opción que también sentía que transmitía lo que quería formar yo como marca. Una vez seleccionados los bocetos que más me agradaron, procedo a la digitalización. En este caso te recomiendo utilizar programas como Corel Draw o Adobe Illustrator. Ambas son opciones muy viables, pero si me debo decidir por solo una, te recomendaría mil veces que aprendas a utilizar Adobe Illustrator, porque te brinda muchas opciones y funciones que te facilitarán mucho tu trabajo. Y si aún no sabes utilizarlo, deberías de aprenderlo lo más antes posible. Si te animas a empezar de una vez, en la descripción te estaré dejando unos enlaces para que puedas acceder también a unos cursos. De la mano de los profesionales de Creana, donde créanme que he recibido muchos cursos, de los cuales he aprendido muchísimo. No solamente en temas de diseño, sino también en ilustración, dibujo, fotografía, marketing digital, siendo todas habilidades que si aún no sabes, deberías de estar aprendiendo, porque los tiempos actuales lo demandan que aprendamos. Sea cual sea el rubro al que te quieras dedicar. Y recuerda siempre invertir en tu educación, pues todo ese dinero se multiplicará si es que sabes aprovechar correctamente los conocimientos que has adquirido. Y una vez digitalizado, las cosas que debemos de considerar son la elegibilidad del diseño. ¿Se lee este correctamente? Si estás un poco cegado por el amor que le tienes a tu diseño, puedes consultarle a cualquier amistad y preguntarle simplemente qué leen o si entienden el mensaje. Y si efectivamente lo logran ver sin problemas, enhorabuena ya has pasado un filtro. El segundo punto sería hazlo simple. Una de las bases de una correcta comunicación es que mientras uses menos y aún así se entiende el mensaje, quiere decir que has hecho un diseño correcto y funcional. Porque lo que importa es eso, que se entienda. Y comunique lo que estás buscando sin caer en la sobresaturación o sobreexplicación. Pues si tienes que explicar demasiado un diseño, quiere decir que no hay una correcta comunicación. Y hay cosas que debes de corregir en tu diseño. El siguiente punto sería hazlo adaptable. Haciendo un simple zoom out, nos podemos dar cuenta de todos los fallos que puede tener nuestro logo. Debemos de poder reducir al mínimo nuestro diseño y aún así seguir entendiendo el mensaje. Pues con la integración de dispositivos móviles a nuestra vida diaria, debemos de ser conscientes de que nuestra marca se debe de adaptar a esos distintos contextos. Debemos de buscar siempre que prime la funcionalidad. Cuando ya hemos terminado de digitalizar el logotipo y adecuado a las condiciones anteriormente mencionadas, lo siguiente sería la selección de los colores corporativos. Para esto les recomiendo un libro, que en la descripción les voy a estar dejando el enlace. Este trata de la psicología del color, o si no, otra opción también sería que busques a través de Google las emociones transmitidas por cada color, para así terminar eligiendo uno que se adecue a nuestra marca. O también pueden existir casos como en el mío donde no voy a elegir ningún color, llamándolo a esto como un color neutro, para que tenga una fácil adaptación a cualquier tipo de color de fondo, ya que como estaré trabajando con diseños de distintos rubros, mi logo tendrá que adaptarse a estos distintos contextos. Otro consejo adicional sería guiarnos de los logotipos de la competencia, ya que así podemos ver los colores que más utilizan en nuestro rubro, y así elegir un color que destaque por sobre el resto, si es que nuestro rubro lo requiere, ya que no va a ser lo mismo obviamente un logotipo para un producto que va a estar en el supermercado compitiendo con infinidad de marcas, que un logotipo para una notaría. Y si lo que buscas es trabajar con más de un color corporativo, te recomendaría entrar a Adobe Color, que es una página donde encontrarás paletas de color, y así obtengas una gama de colores mucho más armoniosa. Además que esta página te brinda los códigos del color, para que puedas copiarlos y luego utilizarlos en tus programas de edición sin ningún problema. Una vez ya tengamos todo esto listo, solamente nos quedaría seleccionar los usos de nuestra marca, sea sobre fondos claros, oscuros, etc. Eviten de que sean muchas opciones, ya que muchas variantes de nuestra marca resultan confusas, no solamente para los pertenecientes a nuestra empresa, sino también para nuestros clientes y la capacidad que puedan tener estos para relacionarse con nuestra marca. Lo último que nos faltaría por hacer serían unos cuantos mockups, a fin de ver nuestros diseños plasmados en contextos más reales. Ya si es que nos quedamos satisfechos con todo esto que hemos venido trabajando, si eres diseñador lo único que te faltaría sería realizar una breve presentación de tu marca, con el fin de que puedas explicarle con lujo y detalles la marca a tu cliente. Y si es que eres un emprendedor que quería empaparse un poco más del tema, este proceso ya habría finalizado para ti. Espero de corazón que les haya servido este pequeño curso y les haya aportado algo de valor que eso es lo importante. Si tienes una duda o consulta no te reprimas en no comentar, pues te responderé y haré lo que esté en mi alcance para facilitarte una solución. Muchas gracias a las 68 personas que ya están suscritas a mi canal, de verdad me alegra mucho como este proyecto poco a poco sigue creciendo. Gracias por tu tiempo, ten un buen día, edúcate y muchos éxitos. Chau chau.